... Bueno, vamos a comenzar con una breve reseña de escultura neoclásica que en razón de que la escultura neoclásica sigue con gran fidelidad a la escultura clásica, es sencillo de comprender. Es decir, vamos a analizar tres aspectos fundamentales. La primera, la frialdad glacial. Todo lo que es perfecto nos parece inverosímil, ¿no es cierto? Cuando vemos... Dirijámoslo a las damas. Cuando ustedes ven en el gimnasio un joven tan perfecto, ¿no? Empiezan a dudar si realmente... No, no me meto en las cuestiones de orientación. Imagínense que el público está muy sensible, que nos ve a través de los videos. Esto no es una... No estamos haciendo acá televisión de comedia, menos de la época de Olmedo, tan cuestionable, hoy tan cuestionada por... Con gran realidad, ¿no? Porque no somos quienes para meternos en la sexualidad. Me quería referir a otra cosa. Cuando vemos una mujer perfecta, cuando vemos un hombre perfecto... Decía en el gimnasio, porque muchos de ustedes van al gimnasio y ven a aquel joven que se está mirando todo el tiempo en el espejo y tiene un cuerpo perfecto, nos parece irreal. Porque todo lo que es perfecto nos parece irreal. De algún modo la escultura neoclásica tiene esta frialdad glacial, porque es tan perfecta que perdió esa empatía que tenía la escultura del verdadero periodo clásico antiguo. Eso es lo que quise decir. No sé si quedó claro para ustedes, para el video que quede claro, a ver si se empieza a viralizar un asunto que nos pongan a nosotros en un lugar que no queremos estar. Lo que estamos diciendo, la perfección anatómica de la escultura neoclásica es tan perfecta que se produce este distanciamiento que se le llama frialdad glacial. También hay otra realidad, que cuando vemos una escultura neoclásica, mitológica, la realizó un escultor dos mil y pico de años después de cuando la religión era la mitología griega. Pasaron siglos de cristianismo. Entonces, poco convencimiento tiene un escultor neoclásico detallar una divinidad griega cuando han pasado siglos de cristianismo. Entonces, no se siente esa misma devoción que sentía el hombre griego de la antigüedad. Por eso se da la frialdad glacial, que ahora con imágenes la vamos a ver bien. La otra cuestión es el perfeccionismo técnico, que también con la revolución industrial, con la evolución técnica en el arte de la escultura, hay determinadas técnicas, como la máquina de sacar puntos, que nos permite modelar en arcilla una escultura y después pasarla al mármol sin los peligros de la talla directa, que si nos equivocamos no hay vuelta atrás. De manera tal que se domina un perfeccionismo técnico. Entonces, y la tercera característica es que los temas, al estar vinculados a la antigüedad clásica, hay una distancia de siglos respecto a la realidad del siglo XIX y del fin del siglo XVIII. Entonces, vamos a caracterizar, primer punto, hablamos de la frialdad glacial, que se da porque quienes tallaron estos personajes mitológicos, en este caso Torvaldsen, vivió más de 2.000 años después de la mitología, de cuando se creía en este tipo de religión. Segunda cuestión, había una intención de transmitir la imagen de lo eterno. Lo eterno es frío, porque si lo eterno tendría expresión de sentimiento, no sería eterno, porque todos nuestros sentimientos son efímeros. Cuando transmitimos emociones, estamos transmitiendo nuestro carácter limitado y efímero, porque los sentimientos son pasajeros. Entonces, la eternidad se representaba a través de lo inexpresivo. Por eso se habla de frialdad neoclásica. ¿No es cierto? La eternidad parece fría. Es más, alguien en sentido humorístico llegó a decir que el cielo le parece un lugar frío donde hay seres perfectos y donde hay poco margen para la transgresión y para la informalidad. Entonces, esta es la imagen, este primer punto de la frialdad glacial tiene que ver con esa sensación de eternidad y que los personajes mitológicos fueron tallados siglos después, cuando ya la mitología estaba muy alejada de la devoción que podía tener el hombre antiguo. ¿Quedó claro? Bueno, porque nos salió medio un sketch humorístico fallido, porque tampoco tengo habilidad para hacer humor. Es más difícil que dar clase a hacer buen humor, imagínense. Bueno, primer punto, frialdad glacial. Fíjense el segundo punto que está muy conectado con el primero, el perfeccionismo técnico. Cuando una obra es perfecta, también, por suerte este video es imperfecto, porque ahí se nos fue de marco. Cuando una obra es perfecta, también se produce ese distanciamiento que les decía. En cambio, la escultura griega antigua, por haberse desarrollado bajo otras condiciones técnicas, muchas veces esas pequeñas imperfecciones dejan ver la mano humana detrás. La escultura neoclásica es tan perfecta que nos cuesta ver que hubo un escultor con sus virtudes y defectos detrás. El caso de Cánova, el caso que mostramos antes de Torvaldsen, incluso esta escena erótica, poco erotismo no transmite, por lo general. Cada uno puede tener su sensibilidad particular. Cada uno de ustedes, una obra de arte le transmite una sensación distinta. Pero en general, yo lo que le transmito es lo que hay convención en la historia del arte. Se dice que la escultura neoclásica, su perfección, no transmite la calidez que tiene, que debería tener quien puede ver a través de la obra la mano humana. El pulido de sus formas, se prefiere el mármol blanco, perfecto. Entonces, está esa cuestión del perfeccionismo técnico muy vinculado a la frialdad neoclásica. El último punto que les quería señalar, los principales temas que tiene la escultura neoclásica. Que cuando hablamos de mitología, suelen predominar los temas de cierta violencia. Tal vez porque muchas de estas esculturas fueron realizadas durante la época revolucionaria. Pero vamos a ver que dentro de los episodios mitológicos que el escultor selecciona, encontramos hechos de violencia. Otros temas de la escultura neoclásica, como ustedes imaginarán, son los propagandísticos. Como por ejemplo, los retratos de Napoleón. En este sentido, se sigue la línea de la escultura romana, que servía para hacer propaganda de la época imperial. Belleza idealizada del emperador, incluso de su familia. Entonces, encontramos que una presencia importante de la escultura mitológica, pero también de la propagandística. Bueno, simplemente me quería referir a estas pocas cuestiones. También hay un auge de la escultura funeraria. También hay un auge, fíjense qué paradojal, de las referencias al antiguo Egipto. Por ejemplo, Napoleón había hecho una campaña en 1799 al antiguo Egipto, donde recuerden la famosa batalla de las pirámides, donde Napoleón llegó a dar un discurso donde ha dicho 40 siglos nos contemplan. Entonces, cuando Napoleón vuelve de Egipto, vuelve, que había ido con arqueólogos, historiadores del arte, vuelve con esa moda de Egipto en pleno neoclasicismo. Por eso no se sorprendan que van a encontrar muchos monumentos que tienen componentes neoclásicos junto a egipcios. Caso, ya que estamos en un 24 de mayo, recuerden nuestro primer monumento patrio. ¿Cuál es nuestro primer monumento patrio? Primer monumento que se hizo acá en nuestro país. La pirámide de mayo, que es un obelisco egipcio, ¿no es cierto? Que se inauguró con motivo del primer aniversario de la Revolución de mayo, el 26 de mayo de 1811. Es un monumento que tiene referencia a un obelisco, que es un componente egipcio, en pleno neoclasicismo. Los monumentos que se erigían en los gobiernos republicanos tenían que ver con la antigüedad griega y por esta cuestión que les señalé, egipcia. Incluso monumentos funerarios, como en la tumba del más famoso escultor neoclásico. Y ustedes saben que los cementerios, ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a decir, son una invención de esta época, de la época moderna. Antes los enterratorios eran religiosos. Con la Revolución Francesa se hacen laicos y aparece el cementerio público. Principio del siglo XIX, les digo, bastante reciente. Entonces, ¿qué pasa? Estaba de moda el neoclasicismo, de manera tal que los monumentos más antiguos de los cementerios públicos van a ser neoclásicos. En el caso de nuestro cementerio de la Chacarita, nuestro cementerio más antiguo de la Recoleta. Si van a Europa van a ver que proliferan los monumentos neoclásicos y los frentes, las entradas, los accesos, porque son una invención de la Revolución Francesa. Bueno, esto es lo que quería decir de escultura neoclásica, estas pocas cuestiones. Para ahora abordar pintura.